¡Aplausos! Sí, son dos grandes rivales, dos muy buenos equipos. A ver, ¿cómo se paran y qué nos demuestran? Hoy dos selecciones ubicadas seguramente en el mismo escalón del fútbol europeo. Españolas e italianas frente a frente. Bueno, vamos a ver. Han trabajado mucho en estos tiempos las españolas. A ver si llegan al nivel que tienen las italianas. El equipo español con 11 jugadoras que quieren terminar el partido. Este es el equipo que hoy... Atentos todos que esto es tiro libre y ojo que es temprano. Corredera. Ahí se viene, la va a tener. Le faltó un poco más de galleta el disparo. ¡Aleccia! Cambia la posición de la pelota. ¡Aleccia! Sara Cama a sacar desde el fondo ahora. Esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos. ¡Aleccia! ¡Atentos que parece buena! ¡Preciso el balón atrás! ¡Tapa bien! Elena Linari. Elisa Bartoli. Buscan recuperarla, levantan la presión. Elena Linari. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Y ahí está! Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente bésima. ¡Va por afuera! Genny. ¡Aleccia! ¡Aleccia! ¡Le parece ser referido! ¡Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar! ¡Y va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente! ¡Y después de la entrada, la pelota lateral! ¡Mete bien la pierna! ¡Se asoman y la ve clara! ¡Se quita el balón de encima, liberándose de presión! ¡Corredera! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! ¡Mario de esos goles que son más fáciles hacerlos que errarlos! Y era complicado errarlos, ¿eh? Porque realmente el patch había sido muy bueno, solamente tenía que empujar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Alia Wani. ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! ¡Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota! ¡Cristiano Girelli! ¡Broncia! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Y la pizarra por ahora 1-1. Llegamos. ¡Vamos al entretiempo de este partido! 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 Gracias por ver el video. De a foco empiezan a regresar los aficionados a sus cómodos asientos de este Wanda Metropolitano. Arranca la segunda parte. La hace bien, ahí queda la bocha. Oportuna intervención levantando el balón. Elisa Bartoli, Bárbara Bonancia. Alia Guanyi corta bien esa pelota. ¡Atento que desde ahí le puede pegar! Hay lateral para la selección española. Ya está todo preparado para que se realice el cambio. ¡Uy cuánto nervio se viene el lateral! Elisa Bartoli. Valentina Cernoia. Sara Cama. ¡Y así empatea! Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. A ver, chicas, en casa tomen nota. Porque esta jugadora no ha entregado mal un balón en todo el día. Quiere pegarle esa pelota a un traveseño. Elena Linari. Con este gol, Fernando, pasaban al frente. Pero el palo les vuelve a decir que no. ¡Tienen la bocha y se van volando! Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Falta tras esa barrida. Cambia la posición de la pelota. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Ahí están buscando el contraataque. ¡Vamos! Ahora se viene un saque de meta. Así va a abandonar el campo Mario en una lluvia de aplausos después de un brillante partido. ¡Qué lindo que el público te reconozca cuando ha hecho bien las cosas! Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. ¡Tiene opción de pase! Valentina Chernoia. ¡Ahí está la ventaja! ¡Buen cruce! Era para ponerse al frente en el marcador. Ahora el cambio será en la selección de España. ¡Corredera! ¡Variosísima intercepción de pelota! ¡Y así le pega la pelota! ¡Ha fallado! ¡No quiere la ventaja! ¡Quedan ocho minutos por jugarse! ¡Se equivoca! ¡Va la entrega! ¡Cinco minutitos más y llegamos a los 90! ¡Esto sigue empatado! ¡Alexia! ¡Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego! ¡Ahí llegó justo a tiempo! ¡Tiene ganas de pegarle! ¡Formidable lo de Sergira! ¡Este será jugado desde la esquina por las españolas! ¡Llegó la bocha a la área y la rechazan! ¡Muy bueno el robo de la pelota! ¡Tremenda oportunidad y la va a clavar! ¡Buen disparo! ¡Se están escapando y es salvada por la guardameta! ¡Se termina el partido! ¡Amanda San Pedro! ¡Llega justo para sacar la pelota cuando estaban armando una para terminar el partido! ¡A ver chicas en casa tomen nota porque esta jugadora no ha entregado mal un balón en todo el día! ¡Acá arranca la jugada que puede terminar Nudo! ¡El disparo ya ha pasado cerca! ¡Otra vez lo está haciendo esta muchacha! ¡Espectacular trabajo! ¡Uy qué mal pase dio! ¡Uy qué mal pase dio! ¡Esa pelota que cae fácilmente a las manos de la arquera! ¡Amanda San Pedro! ¡Manoel Ayubiriano! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Están esperando que se abra el espacio! ¡No señala la falta! ¡Va a levantar el cintro! ¡Desde ahí el cintro! ¡Parecía una pelota que llevaba drama consigo! ¡Pase el recuperación del balón! ¡Se viene el ataque y si lo hacen se puede terminar todo! ¡Ahí se abre paso! ¡¿Qué hace?! ¡Un tiempo extra! ¡Vamos a ver si lo aprovechan y se termina todo! ¡Vamos a ver si lo aprovechan y se termina todo! ¡Vamos a ver si lo aprovechan y se termina todo! ¡En la cabeza de la guardameta había otra idea con ese cabezazo! ¡Muy surca! ¡Y la ha fallado! ¡Esta sí tiene una oportunidad de oro, Fernando! ¡Elena Linari! ¡Ocho minutitos están quedándole al partido! ¡Se viene una tormenta ofensiva! ¡Si lo acaban bien se termina todo! ¡Es exposición adelantada! ¡Siete minutos le quedan al partido! ¡Corta bien esa pelota! ¡Kirelli! ¡Se acaba todo! ¡Se aprovechan el tiro de Gina! ¡Tsunami de oportunidades en el área! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Y ahora entra por la banda! ¡Están armando la jugada que puede darle la victoria! ¡Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso! ¡Es evidente que daño muscular! ¿Qué le habrá pasado a la jugadora? ¡No conocemos todavía el alcance de su lesión! ¡Puedrán definirla en esta! ¡Si lo hacen se termina todo! ¡Lejos se va la pelota! ¡Y con este empate señoras y señores! ¡Se preparan para patear el primero en la tanda! ¡Así lo convierte! ¡Trataron de engañarla pero no han podido! ¡Brillante atajada de la guardameta Mario! ¡Ahí fue la pelota! ¡Espectacular! ¡Llegó a picarla y la clavó! ¡Qué sangre fría! ¡Brillante manera de cabrar el penal! ¡Hace la paradinha y entra! ¿Y eso te ha permitido todavía? ¡Hizo una buena pausa! ¡Lo falla cuando no se tienen que dar las cosas Mario! ¡No era su día! ¡Al poste y afuera! ¡Y metió la pelota en el fondo! ¡Se prepara con toda la presión del mundo! ¡Porque sabe que si no lo mete! ¡Se terminó! ¡Amagó y la pelota en el fondo! ¡Con ese amague fue suficiente! ¡Y la pelota dentro! ¡Ahí está! ¡Lo tapó el penal y la tienen! ¡La gran figura del partido! ¡Bueno la verdad que se merecía este final feliz porque lo había hecho bien en todo el partido! ¡Y la pelota en el fondo! ¡Cuid momento! Gracias por ver el video.